datos 2.0 el pueblo comunicador en la red dilia díaz de la fundación cultural o guara y son educativas bueno si este aquí en este renacer tan hermoso junto con el pueblo ya haciendo un llamado a que nos convoquemos por la paz por el amor con un te quiero con teca con un te amo como nos ha caracterizado a todos los venezolanos y a todos los yaracuyanos ese amor ese amor por nuestro pueblo por nuestros por lo que es nuestros ancestros por lo que es la dignidad por lo que nos ha dado todo lo que es ese legado eso que nos dejó ese comandante eterno que desde la dignidad desde lo humano desde desde lo bueno desde la bondad de esa bondad que tuvo con las misiones con nuestro pueblo a defender nuestro país a defender nuestra paz defender nuestra paz no más de colonizadores en nuestro en nuestro pueblo no más imperios no más imperios esa invitación a todas las mujeres al miércoles 19 de abril invito a todas las a todo el frente de mujeres todas las mujeres madres a todos los que hemos parido soldados y hijos victoriosos hijos victoriosos que hemos parido así sea hijos sin pañales pero soldados de la patria soldados de la paz a este miércoles 19 a concentrarnos en caracas en esa gran marcha victoriosa por la paz por la defensa de nuestra soberanía de nuestra identidad de nuestro arraigo no volverán y no pasarán no volverán y no pasarán datos 2.0 el pueblo comunicador en la red